con nosotros en esta bonita ocasión, vamos a bailar un tema del recuerdo para la juventud hace unos días lo llamábamos allá en Guamustitlán y pues le gustó a la bandota y pues hoy vamos a invitar a toda la juventud para que recuerden este bonito tema que fue todo fue un éxito en los años 2010 vamos a bailar con la música bachatita los vamos a invitar al centro de la pista un tema del recuerdo porque recordar es vivir sí señor vamos a bailar se llama amame, quierme y bésame vamos a agarrar pareja un tema del recuerdo porque recordar es vivir sí señor vamos a bailar la música bachatita co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co ¡Bésame! 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 ¡Como dicen! ¡Bésame! ¡Cotorritas! ¡Bésame! ¡Estamos contigo! ¡Somos los ureños de la trece! ¡Lucy! ¡Y yo soy Grifo Roger! ¡Tres Caminos! ¡Tanto, tanto y te encontré! ¡Esta noche el famoso Wiri! ¡Y el Gaspi! ¡Mucho yo te maltrato! ¡Juanito veintisiete! ¡Travieso! ¡Yo sé que el pasado duro fue! ¡Pero yo soñé a fe! ¡Apóyanos de hoy, mañana y siempre! ¡Por! ¡En tus mejores eventos! ¡Pero te rogué! ¡Pequeña de la dieciocho! ¡Excepto mi chamacón Grifo Buki! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Esta noche mi compadrito de Snooki! ¡Bénte de tus labios! ¡Y sepan la Coyoxys Mokinches de la teta! ¡Cachoquito! ¡De nuevo! ¡Soñador Cholero y el famoso Skipper! ¡Valkan C заним le becomes vos! ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococo Ese tierno chuga, traviesito Bunky, nombrará el Cunga. En el cielo hay estrellas, en la tierra mujeres bellas, a ti mi niña Angelita, eres una de ellas. Te amo, soy de parte del blanco, la queja de toto de sabor. Y esa noche detroyan su trece, y la sureña, y esa lagrimita sureña morrita, y esa cairis caidi charchufis, y esa friki crazy, la brujita la cholita inquieta, y esa noche la tremenda, y esa carolina rellita pitufita, y esa angelita. Ayer mucho ya te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer. Esta noche vida loca, crazy homie, esta noche el famoso bosco, pero yo tenía. Ese chamaconcha puli homie, ese loco trajer, y el famoso crazy. Coquito Record. Amame, besame. Filmaciones monarcas. Coquito Record. Esta noche con Torreta Ya llegaron los reyes del éxito Esta noche El famoso Poquito Record El serlandito Maxito Record La famosa Esa yo mira Hoy contigo con Torreta Dani Record Esta noche la raza loca Vatos locos Y se echamos grupo manotas che Y ahí llegó mi compadito el roje Y se alto angelito Jolidos por una sola razón Y esta noche el chelter Me hizo el pequeño lapidurio Co 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 Torreta Record Yo sé que el pasado Duro fue Esta noche para mi niña Marisol Porque tanto, tanto te rogué Y te amo Soy de parte de tu Dexter Y de Madrosotes Gaspel Un saludo para su celda Te amo Soy de parte del chamaco Y es Scrappy el villano de sabor La corriente de tus labios Yo quiero sentir Ya llegó la sur 13 Raza loca La mera de San Sebastián De nuevo Ese va el muerto Aniuso Ya llegó el famoso Sancho Ese borrego a mi loco gordo Ese tuvo el toque Y se hace cañito Junior Murray Dice Miguel Padrecito Y el sueño Esta noche Pato Récord Y su amor Yulesma Con mucho cariño Ahí está dice Arena del Mar Al río Arena del río Arena del mar Gracias Gracias.